El informe sobre la calidad de la ciudadanía en Guerrero es una investigación precursora realizada por el IEPC Guerrero a través del Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados Ignacio Manuel Altamirano de la Universidad Autónoma del Estado de Guerrero, con la aplicación de 3.205 cuestionarios, con el objetivo de generar información sobre valores, percepciones y prácticas ciudadanas en el ejercicio de sus derechos políticos, entre otros factores que inciden en la construcción de la ciudadanía. Consulta el informe Guerrero en www.iepcegro.mx Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero